O si todo esto, hoy comienzan a regir dos planes de seguridad. Uno es el plan Calle Sin Violencia, sabemos en 46 comunas de la región metropolitana, pero en paralelo también se da inicio al plan Estado Presente, que contempla llegar a 120 comunas del país. De todas maneras, hay críticas, sobre todo de los municipios que no están incluidos, como precisamente Pedro Aguirre Cerda. Nicolás Crum nos va a entregar más detalles. Nico, muy buenas tardes. ¿Qué tal Humberto, Patricia? Buenas tardes. Sí, un plan que de hecho se venía anunciando hace mucho tiempo en voz del propio gobierno. Quienes buscan finalmente poder atacar directamente toda la situación de inseguridad que se vive en algunos sectores del país. Como ustedes bien lo decían, ya se había señalado tiempo atrás qué cantidad de comunas iban a estar contempladas dentro de este plan y también se empezó a detallar cuáles de ellas iban a estar, por ejemplo, dentro de la región metropolitana. Pues bien, el día de hoy, el gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Toa, junto también a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y otras autoridades dieron el lanzamiento oficial de este plan que parte como piloto hoy en la comuna de Santiago y que prontamente comenzaremos ya a ver cómo se implementa en las 22 comunas de la región metropolitana que han sido finalmente seleccionadas para que sean intervenidas por parte de este plan. Ustedes lo decían, se han generado ciertas críticas, finalmente por los criterios que se han considerado a la hora de poder incluir a ciertas comunas, pero en estricto rigor, el plan lo que busca finalmente es definir cuatro líneas bien específicas. En primer lugar, lo que hace es establecer una política de persecución penal efectiva, es decir, que se trate de perseguir penalmente bien los delitos que se están cometiendo en algunas comunas y es por eso que también el mismo fiscal nacional hoy en día en esta iniciativa, en esta actividad que tuvo lugar el día de hoy, también lo señaló. Ellos cuando asumieron finalmente este cargo en la Fiscalía Nacional sabían que el desafío era grande. La otra también estrategia importante que se va a implementar tiene que ver con la mayor presencia policial en las calles. Se van a aumentar los patrullajes y todo esto enfocado en evitar, prevenir que se cometan delitos y es por lo mismo que, entendiendo aquello, el gobierno considera que a mayor presencia policial menos comisión de delitos y es por eso que también se espera ver más patrullajes, más presencia policial de carabineros de la PDI en las comunas que nosotros les decíamos están dentro de este plan. En tercer lugar también lo que se va a aumentar es la fiscalización, enfocado en dos términos, principalmente en el tema de las armas, que es también algo de la política de este gobierno que ha señalado que pretenden ir de a poco erradicando la presencia de armas civiles y es por eso que se va a estar fiscalizando constantemente aquello en estas comunas seleccionadas. Y por otra parte también dentro de esta materia de fiscalización se va a estar buscando, por ejemplo, a aquellas personas que tengan órdenes pendientes de detención y por lo mismo también se van a aumentar los controles de identidad en estos lugares y eso también va en búsqueda de poder finalmente ir capturando a estas personas que están deambulando en la calle libremente y que tienen órdenes pendientes. Y la cuarta parte en este caso tiene que ver con la recuperación de infraestructura y de espacios. Y en ese sentido fue lo que señaló hoy en este caso el gobierno a través de este plan que como les decíamos busca poder implementar ciertas políticas que hagan de manera más efectiva primero la prevención de los delitos, que no se cometan estos delitos y por otra parte también buscar de alguna manera que la persecución penal en este caso cuando las personas ya son detenidas sea efectiva y que finalmente se pueda tener en este caso garantías a nivel judicial también. Vamos a escuchar ahora lo que señaló durante esta mañana la ministra del Interior Carolina Toa y también el subsecretario Manuel Monsalve. En primer lugar decirles que los municipios que están en este programa están por una sola razón y es que son las comunas de Chile donde más homicidios hay. Son las comunas que más problemas tienen en materia de homicidios. Son las comunas que más apoyo requieren en materia de homicidios. Pero no son las únicas comunas que tienen homicidios. No son las únicas que están preocupadas. Y como gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás. Por eso el componente, por ejemplo, de persecución penal en la región metropolitana va a ir más allá de las comunas del programa. Nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo. La seguridad, y creo que en esto lo vamos a compartir, constituye un derecho que las instituciones del Estado tienen que garantizar. El país además demanda que transformemos la seguridad en una política de Estado. Y esperamos que en este plan concorramos, como es natural todos, a buscar impactar en quebrar la tendencia al alza de los delitos violentos. Y este es un trabajo que implica necesariamente colaboración y coordinación con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, con el Ministerio Público, con los gobernadores, con los alcaldes y alcaldesas. Y esperamos trabajar todos juntos en colaboración justamente para poder entregar un resultado respecto a la demanda que los chilenos hacen de controlar los delitos violentos en Chile. Bien, escuchábamos entonces palabras de la Ministra del Interior, Carolina Tobay, también el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, dando cuenta finalmente de este plan. Ustedes bien lo decían, ya hay un par de críticas de algunos municipios, de algunos alcaldes que no estaban un poco de acuerdo con la inclusión o la exclusión de algunas comunas dentro de este plan. Un plan que, como les decíamos, se enmarca en esta política nacional contra el crimen organizado que implementó este gobierno y que por lo mismo busca en este caso no solamente estar en materia preventiva en algunos lugares, sino que, como les decíamos también, poder hacer de forma más efectiva la persecución penal contra aquellas personas que cometan ciertos delitos. Es por eso que, les decíamos, hay un desafío bastante importante. Hay un desafío también que en este caso asumió el propio fiscal nacional que finalmente en esta mañana él también señalaba que cuando él asume este cargo y cuando se postula incluso al cargo de la Fiscalía Nacional, él estaba al tanto de que actualmente la persecución penal, en este caso del Ministerio Público, para este tipo de delitos está un poco desactualizada y que hay que ir mejorando ciertas estrategias y por lo mismo en este caso se enfocan directamente en situaciones de investigación de, por ejemplo, delitos de alta consideración como homicidios. Y ese también es un criterio que en este caso fue considerado, por ejemplo, para poder ir determinando qué comunas van a estar contempladas en este plan, algo que la propia Ministra señalaba en este caso. Y finalmente los criterios se van definiendo por estudios de ciertos organismos que tienen que ver con impunidad, con cierta presencia de crimen organizado, de algunas pandillas territoriales también, en este caso con la presencia de armas y también el tráfico de drogas en algunos sectores y también en este caso la situación barrial, es decir, cómo están los barrios si es que hay presencia de drogadicción en las calles, de consumo de alcohol. Son todos factores que se fueron considerando para poder finalmente ir haciendo esta lista y en este caso seleccionar estas 22 comunas dentro de la región metropolitana de las 52 que finalmente van a ser intervenidas de manera inicial en este plan. La propia Ministra lo decía, esto no necesariamente va a decir que el resto de las comunas queden exentas también de una intervención o de mayor presencia policial, pero en estricto rigor se dan situaciones como lo veíamos en el despacho anterior de nuestro compañero Max Frick, donde se hablaba de toda esta situación en torno a la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que por ejemplo no está incorporada dentro de este plan de calles sin violencia. Y es por eso que el desafío también es mayor entendiendo que no solamente se va a tener que trabajar directamente en estas 22 comunas seleccionadas acá a nivel de la región metropolitana ni el resto de estas 46 a nivel total del país, sino que también se tiene que hacer un trabajo en el resto de las comunas donde por ejemplo la situación y la comisión de delitos como los homicidios son situaciones que obviamente en este caso alertan mucho a las autoridades y por supuesto también a las personas. Es por eso que el propio Fiscal Nacional, como les decíamos, asume finalmente esta responsabilidad y entiende que hoy en día el desafío es bastante grande porque sobre todo también hay situaciones delictuales por un lado, pero también hay impunidad. Y eso es lo que también en muchos casos molesta a las personas cuando ven que por ejemplo gente que está con órdenes de detención pendiente o personas que incluso habiendo sido ya condenadas por la justicia están deambulando por la vía pública, se les ve involucrados de repente en otros delitos y peor aún, situaciones como por ejemplo lo hemos visto con crímenes donde se desconoce quiénes son los autores o una vez que se empieza a poder ya ir definiendo quiénes son las personas quizás no se tiene identificado. Entonces son situaciones que se tienen que mejorar y donde ahí puso de hecho el punto de mira en este caso el Fiscal Nacional. Veamos que señaló en este caso Ángel Valencia el Fiscal Nacional en torno a este plan Calle Sin Violencia. El equipo Fuerza de Tarea se concentrará en las comunas y regiones con mayores niveles de homicidio del país en que se trabajará con los fiscales más especializados en homicidio con un equipo experto en materia de análisis delictual y manejo de información con un equipo altamente especializado de las policías y con una intervención focalizada en los sitios del suceso es decir, con fiscales en terreno. En el caso de la región metropolitana hemos conseguido afortunadamente algo inédito hemos logrado trabajar coordinadamente con las cuatro fiscalías regionales para incorporar las mejores prácticas y experiencias de todas ellas y, y esto es lo central, fortalecer la unidad de acción en toda la región al punto que nos atreveríamos a decir que este es el primer germen de un modelo de trabajo supraterritorial. Bien, escuchábamos entonces las palabras del fiscal nacional entendiendo cuál va a ser la estrategia que ellos pretenden implementar dentro de este plan Calle Sin Violencia algo muy relevante que tiene que ver con la presencia de los fiscales en las calles algo que muchas veces se estaba pidiendo hay situaciones que lo hemos visto en algunas incluso coberturas donde hay delitos que ocurren y que de inmediato llega el fiscal a constituirse en el sitio del suceso para poder obviamente dar las primeras instrucciones en este caso a las policías pero también hay otras situaciones donde muchas veces se requiere también de la presencia de los fiscales y esto donde también hay en este caso el fiscal nacional lo apuntó que se va a tener mayor presencia de fiscales en diferentes lugares de las cuatro fiscalías en este caso que componen las jurisdicciones de la región metropolitana pero también lo más relevante que él señaló que es la unidad y también el trabajo en conjunto que van a tener que hacer no solamente entre Ministerio Público y las policías que quienes son evidentemente quienes llevan a cabo las investigaciones por ejemplo sino que también y muy relevante lo que tengan que hacer a nivel local las diferentes comunas es por eso que el día de hoy también en el lanzamiento de este plan hubo varios alcaldes de diferentes comunas evidentemente aquellas que están incorporadas en este plan quienes van a estar muy atentos y quienes finalmente tendrán en primera instancia este rol fiscalizador de saber si es que se está implementando de buena manera este plan qué resultados está dando y es por lo mismo que también ha sido muy relevante también lo que puedan decir ellos y también cómo se van a ir sumando los municipios a este plan de acción entendiendo que por una parte está toda la parte de la persecución penal como les decíamos también la parte de tener mayores patrullajes de las policías pero también eso va enfocado en una labor preventiva y eso es donde también pretenden en este caso colaborar los diferentes municipios para poder hacer más efectivo este plan veamos qué señalaron autoridades el día de hoy de los distintos municipios que están involucrados en este plan este plan de verdad puede ser un antes y un después en materia de persecución del delito primero porque hay una mirada integral una perspectiva intersectorial con los distintos actores del estado aquí hemos visto a la fiscalía al ministerio público a las policías al gobierno central regional y a los municipios creo que esta es la manera de trabajar en conjunto entre todos más allá de distintos calificativos que se puede observar por parte de unas autoridades u otras esto hay que valorarlo sin embargo obvio que es perfectible y necesita una evaluación permanente desde Santiago vemos la necesidad urgente de que este plan logre resultados en la investigación y especialmente para desbaratar a bandas organizadas en la comisión de delito que usan distintos lugares de nuestra comuna y de otras como centro de operaciones necesitamos también más carabineros para aquello y también la necesidad de mayores equipos de la policía investigaciones para tener resultados en los procesos investigativos efectivamente no hay policía y los ciudadanos están tan angustiados ustedes lo transmiten todos los días a través del matinal que le tenemos que decir la verdad o sea se hace un anuncio de un combate y no tenemos los suficientes soldados por así decirlo para ir a esa batalla entonces no ha quedado claro cómo se va a hacer eso porque objetivamente no hay más carabineros que lo que realmente hay evidentemente el poder disuasivo de un policía chileno hoy día es más bajo que el poder disuasivo que tiene un policía inglés por ejemplo por eso más que la cantidad probablemente es cómo arropamos a esa policía con equipamiento con armamento y con respaldo policial político por así decirlo de modo tal que el carabineros sabe que cuando saca su arma cuenta con el respaldo de toda la sociedad eso se está mejorando está cambiando pero evidentemente todavía falta un trecho importante para que alcancemos los niveles de un policía por ejemplo en la ciudad de Londres lo que puede servir para otras regiones en el caso de la región metropolitana probablemente requiere ajustes es bastante inexplicable que en nuestra región hay comunas como Quilicura como Pedro Aguirre Cerda que hoy día está con clases suspendidas nuevamente La Cisterna Conchalí que estén fuera del programa aquí el crimen organizado no reconoce límites comunales y en ese sentido creemos que es importante tener una mirada de ciudad para esta estrategia así como se hace la persecución penal también en el combate en la calle a la violencia y los homicidios Bueno escuchábamos entonces declaraciones de algunos alcaldes de estas comunas que son finalmente las que están incluidas en este plan Calles sin Violencia también en este caso a Claudio Rego el gobernador regional y todos ellos coincidían en algo efectivamente es algo que se valora pero también van a estar bien expectantes van a ser como yo les decía este rol fiscalizador para ir viendo finalmente cómo se va implementando este plan si es que va contando obviamente con los resultados que se esperan e ir viendo también por supuesto si es que a medida que pasa el tiempo se pueden ir incluyendo otras comunas como les decíamos este plan parte hoy como piloto de la comuna de Santiago y estaremos atentos finalmente a cómo se va a ir implementando este plan Calles sin Violencia Qué rapidez también sigue creciendo la cobertura a otras comunas del país muchas gracias Nicolás buenas tardes Gracias Nico